Se realizó una pasantía por parte del municipio y la UTN con chicos de quinto año de ingeniería industrial y segundo y tercer año de lo que es ingeniería en sistemas. Son cuatro chicos en total y estuvieron trabajando durante seis meses en lo que es el relevamiento de toda la medición, del sistema de medición de agua potable acá en Trenquelauken. Bueno, este relevamiento surge a partir de una problemática real que es la falta de conocimiento del sistema de medición de agua corriente de Trenquelauken. Esto generaba varios inconvenientes que se estuvieron relevando todos los medidores y juntando datos para tratar de comprobar que la existencia de estas conexiones de red domiciliarias como así también el estado actual de cada una de ellas. Son unos 15.083 medidores, se dividen en 83 rutas, así que fuimos casa por casa en dos grupos de dos porque somos cuatro pasantes. Contamos también con un celular para realizar la pasantía mediante el cual anotábamos datos en una planilla de Excel que confeccionamos nosotros en el polo científico, que fue nuestro lugar de reunión y de trabajo. Realizamos esta planilla y salimos a relevar y se anotaron datos, se tomaron fotos de los medidores para comprobar el estado y en base a todos los datos que fuimos recabando, en el último mes de la pasantía, que fue de una duración de seis meses, el último mes se utilizó para reunir toda la información y poder determinar cuál fue el informe final que se dio a conocer hace muy poquito. Pudo observar que hay algunos medidores que tienen el consumo mínimo, un poco de lo que se publicó en la página del municipio y bueno, ahora en base a todos los datos que pudimos recopilar, estamos realizando la segunda instancia de la pasantía, en la cual vamos a ver si podemos llevar a cabo la confección de un banco de pruebas para tomar el estado real de cómo funciona un medidor, si es confiable su medición, si están funcionando bien y todas esas cuestiones que sería bueno desarrollarlo para ver si se puede generar algún tipo de mejora sin necesidad de generar un gran recambio. Empezar por lo básico y cosas que pueden ser útiles que propusimos desde nuestra parte como alumnos y pasantes en base al informe que vimos.